A esta hora nos trasladamos hasta el Consejo Nacional Electoral. Allí se encuentra nuestra compañera Marielis Hernández y nos trae detalles sobre la visita del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Así es, amigos de Noticias Globovisión, escuchamos declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. La cual será atendida coordinadamente con el VEN 911. Todas las denuncias que se vayan a presentar durante todo este proceso. Igualmente, las Fiscalías Superiores también estarán coordinadas a nivel nacional con el CEOFAN, el CNE, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el 6CPC y el Poder Judicial. Hemos hablado con la ciudadana doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, de todos los adelantos que a partir de ahora y las coordinaciones deben realizarse para mantener este clima de paz ciudadana que aspira a la República continúe por siempre en Venezuela dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, con la concordia, el civismo, la tolerancia que Venezuela reclama. Es un día muy particular y especial para todos. Yo quiero culminar diciendo que Venezuela al mundo le lanza un mensaje muy incontundente como democracia vigorosa al realizar en menos de 100 días dos grandes eventos electorales. Uno que se realizó en el mes de junio, julio, para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente y el que se realizará, el comicio, los comicios que se realizarán el próximo 15 de octubre para renovar los poderes ejecutivos regionales. Venezuela de esa manera barre, desenmascara, yo diría disuelve todo ataque foráneo, toda ignominia, toda injuria, calumnia que se hace contra el sistema de derechos vigente al querer pretender presentar a nuestro país como un Estado fallido, una dictadura, etc. Pero qué señal tan fuerte y contundente le damos al mundo cuando, repito, la voluntad electoral, la voluntad popular, la voluntad ciudadana de millones y millones de venezolanos se expresa en efecto como se va a realizar hoy en esta misma semana para renovar los poderes ejecutivos regionales y como se expresó en el mes de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino, el camino pacífico, democrático, de convivencia, de respeto al contrario, de respeto a la institucionalidad vigente y nunca jamás la violencia, nunca jamás las manifestaciones armadas, nunca jamás los actos donde culminen las jornadas con muertos, con heridos, con daños a los bienes públicos y con luto en los hogares. Muchas gracias. Declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien se pronuncia luego de una reunión sostenida con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a propósito de todo lo que son los preparativos para las elecciones regionales. Es muy importante informar sobre los puntos que habría discutido el Fiscal General de la República, que serán desplegados 876 fiscales para ubicarse en 85 lugares de procesamiento para trabajar en conjunto con las distintas autoridades, esto para procesar los distintos delitos, pues los considerados delitos electorales. También ha dicho el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, o ha recordado que se trata de un trabajo en conjunto con las distintas autoridades, donde también estarán desplegados lo que son la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Poder Judicial y el COFAM, esto a propósito de todo lo que tiene que ver con el Plan República. 876 fiscales en 85 centros de procesamiento de delitos electorales de cara a los comicios regionales. Con esta información vamos a retornar el contacto al estudio. Agradecidos con el reporte de nuestra compañera Marielis Hernández por esta información. Siga atento a la programación.